En el día de ayer, en la noche, próximo a las 22, en la plaza de ahí de la localidad de San Antonio, hubo un menor herido de arma blanca, bueno, fue trasladado inmediatamente a nuestro comio local por parte de la seccional cesta de policía, que está ahí enfrente de la plaza, y bueno, con un corte en una axila, fue intervenido quirúrgicamente, y bueno, se encuentra en estado, por el último reporte que tenemos, en estado estable, pero reservado todavía. ¿Pudo distinguir a los agresores? Bueno, en primera instancia, él no fue averiguado en profundidad, por obviamente las heridas que presentaba, pero sí, ya anoche mismo, personal nuestro de la Dirección de Investigaciones se abocó a las averiguaciones del caso, y bueno, ya se recabaron testigos, se está recabando toda la información pertinente para poder dar con los autores. ¿Más de uno, entonces, los agresores? Por lo que surge en primera instancia, sí, serían más de uno, sí, serían más de, sí, como tres personas aproximadamente. ¿Vecinos de la localidad todos, Giovanni? Bueno, el herido, las personas sí son de Garibaldi, de la zona de Garibaldi, y las otras personas aparentemente no serían del lugar. Digo, aparentemente, en el sentido que todavía está en proceso de investigación. ¿En qué contexto se da? ¿Una situación política o simplemente un enfrentamiento de barras? No, no, eso no podemos establecerlo nosotros de ninguna forma, de momento. Digo, la situación se dio en la misma plaza que se estaba realizando un acto, se estaba realizando un evento, un festejo ahí, inclusive con artistas en el escenario, pero se dio en la misma plaza, digo, esas cuestiones no podemos nosotros vincularlas directamente una cosa con la otra, ¿no? Bueno, Gachi, aprovecho para preguntarle por el incidente que también involucró a la Edil María Márquez, ¿hay alguna novedad al respecto? Bueno, eso con respecto a la situación también, se está en pleno proceso de investigación, ya se hicieron relevamientos de las cámaras, se está haciendo triangulación de todos los elementos indiciarios que se han podido coleccionar, pero bueno, para presentar todo eso a la fiscalía, si bien se ha dado cuenta, digo, pero se está también en proceso de investigación, todavía no tenemos nada definido con respecto a esa situación. Gracias.